¡Hey! ¿Qué onda que ves, my friend? ¿Por qué parece de vaquero? ¡Hey! ¿Qué onda que ves, my friend? Ya ha pasado un mes desde que regresamos a la escuela y la verdad, aún no me la creo. El tiempo se me fue volando, así. Y es increíble la cantidad de cosas que puedes hacer en un maldito mes. Como ya saben, la primera semana de la escuela expuse. Bueno, no yo, pero mi equipo se expuso y había riesgo de que expusiera. Muchos creen que por ser el primer mes o la primera semana, ¡Ay! ¿Sabes qué? No hay que hacer nada. Apenas estás conociendo a tus amiguitos. Pero no, ya la cosa en la prepa y supongo que en la universidad han de ser cosas completamente diferentes, distintas, exclusivamente estúpidas. Y se los digo porque ya varios amigos han tenido exámenes. ¡Ah! Pero son exámenes diagnósticos. ¡Mea el perro! Son exámenes válidos que cuentan, que te sacan el cerebro. La neta, están locos los maestros. ¿Qué pasa el primer mes de la escuela? Pues conoces a tus nuevos maestros o si ya tenías viejos maestros, bueno, pues ves una forma distinta en la que te van a enseñar. En lo personal, yo le agarré más odio a una maestra. La odio con todo mi ser, con todo mi corazón. ¡Ya casi me voy a la uni! Además de que ya cumplí 17 años. La verdad, a mí me encantaría saber qué han hecho ustedes el primer mes de la escuela. Ya sea primaria, secundaria, universidad, preparatoria, kinder. Imagina un niño de kinder iniciando sus clases y que me escriba ¡Oye! En mi primer día, me hice ¡Papá! Mucha gente cree que estoy loquito, que actúo diferente cuando grabo y no, no, no. Yo soy así, ya se seguiré, nunca cambiaré. También en el primer mes, encuentras a la chica o chico que te gusta de tu salón. O ya, de la prueba en general. Pero encuentras a la primera persona que te gusta. Entras al salón, ves a todo el mundo feo, 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 feo. ¿Y tú quién eres? ¿Qué sí me pasó? Sí, me pasó. Es que está bien bonita, no inventes. ¡Ah! Se los cuento rápido. La vi, me gustó, me dio miedo hablarle, creo que tiene novio, al parecer no tiene novio. Me animé a hablarle, hablamos un ratito, ahora creo que tiene novio, le dejo de hablar. Si no escuchas el último es porque lo censuré, porque exactamente digo, bueno, pues ¿quién es? Pero bueno. Algo importante que pasa y no me había dado cuenta en el primer mes, es de que encuentras un buen de amigos. Yo en lo personal no me considero una persona que sea muy expresiva o que diga, oye bro, ven, te vamos a caminar por acá, porque bueno, pues estamos tú y yo soleros. No, yo soy de las personas que simplemente va caminando y si alguien me saluda, soy muy cortés y le digo, buenas noches, buenas noches, ¿cómo andamos, cómo andamos? Y dirán que es mentira, pero neta, pregúntenle a cualquiera que me conozca y la gente que me conoce sabe que así saludo. La tarea. Yo soy del típico tipo de gente que dice que la tarea es completamente innecesaria. Porque la tarea son temas que los maestros les da flojera darle a los alumnos y pues dice, búsquenlo en su casa, en fin, yo me ahorro una clase. Porque nos quieren ahí molestar, o sea, AMLO bebé dijo, ¿saben qué? Les voy a dejar tareas solo por joder. Ah, por cierto, AMLO, no me ha caído la beca, eh, a ver, ¿cuándo? Ay, pero bueno, este video fue un poco random, un poco sin sentido, pero la verdad me di cuenta que me gustan más mis videos cuando no tienen sentido. Porque si no tienen sentido, puedo editarlo como sea. Y la mayoría de gente que se suscribe a mi canal no es por lo que digo, no es por lo que hago, porque yo ni risa doy. Es por cómo edito, porque yo sí me chuto mis buenas horas de edición. Espero que el video les haya gustado, los haya entretenido, les haya sido un poco placenteros, compartan, suscríbanse, nos vemos, un saludo, adiós. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.